Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a hablar de las obras de William Chess. Aquí ya saben que le hemos ido haciendo todo un seguimiento a través de esta historia que estamos contando de Inglaterra. Es importante que nosotros nos demos cuenta de toda esa literatura inglesa, de ir conociendo las obras. Porque así como ahorita estamos hablando de Inglaterra, pues vamos a hablar de Francia, del Medio Oriente, de Rusia. Y ahí vamos a ir hablando de todo ese transitar de la literatura, qué tan importante es. Porque aquí va a ir jugando y va a ir dándose uno cuenta de qué es, cómo es el tipo de mentalidad de esas culturas, de esa ideología. En este momento, pues la inglesa y William Chesspire es todo un ícono, todo un personaje trascendental en la cultura inglesa. Porque como ya les he comentado y ya lo hemos ido viendo, él es uno de los sectores donde plasma todas las emociones del ser humano, conocedor del ser humano. Y ya vimos la ambición en Marbet y ya vimos en Otelo los celos. Y ahora vamos a ver otra de las emociones que le llamó la atención a este William Chesspire, que es el amor. Y qué mejor plasmado en la obra que es todo un ícono como es Romeo y Julieta. Que aparentemente, dicen uno, es una obra que todo el mundo conoce. Este sí, todo el mundo conoce, pero qué bonito es cuando lo estamos viendo aunado a una historia, a una historia universal. Y aquí deja de ser simplemente una obra, una obra de un libro o de un comentario de algún escritor. Vamos a ver qué es la historia de Inglaterra y que se va a unir con el principal protagonista. Y aquí la historia va a empezar, es una tragedia italiana en Verona. Y aquí dos familias que están peleados, que por lo regular siempre es por tierras. Se va a ver un baile donde se va a celebrar los 16 años de Julieta. Y ahí Romero, él llega a buscar a una enamorada que él tenía y que ella como que no le prestaba mucha atención. Entonces él va a buscarla a ese baile y ahí es donde va a conocer a Julieta. Cuando él ve a Julieta quedan perdidamente enamorados, los dos quedan perdidamente enamorados. Y van a tener un romance oculto porque ellos al principio no se dan cuenta de que son producto de una familia en problemas. Y que sus familias han seguido ese pleto por generaciones. Entonces ellos pues van a mantener esa relación en secreto hasta llegar el grado en de convencer a un sacerdote que es amigo de Julieta para que los case y se van a casar en secreto. Aquí el primo de Julieta se va a dar cuenta que un día anterior en esa fiesta, él fue a la fiesta Romero y lo va a retar a un duelo. Pero Romero no acepta. Y el amigo de Romero, él se acepta como queriendo defender el honor de su amigo. Pero en ese duelo el primo de Julieta lo va a matar. Y entonces Romero va a tener que matarlo al primo de Julieta. Y aquí pues lo condenan a él que se vaya exiliado de ahí. El sacerdote, el monje, amigo de Julieta, le da un elixir para que finja estar muerta porque la familia ya quería casarlo con otro personaje que se llama París, que ya se había hablado de ese matrimonio. Y pues piensan casarla en unos dos días más. Entonces Julieta se toma ese elixir en donde va a aparentar que está muerta y el monje le va a mandar una carta a Romero diciéndole que la vaya y la saque del sepulcro porque está viva. Pero Romero no se va a enterar. Entonces al enterarse él de que Julieta ha muerto, él va a comprar un veneno y va a ir a la tumba de Julieta y la va a besar y se va a envenenar. Pero después despierta Julieta y se da cuenta de que está muerto Romero a sus pies y ella también toma el veneno y muere. Aquí se va viendo cómo a veces el destino nos va llevando por caminos muy complejos en los que no podemos manejar el destino, sino el destino nos lleva. Por eso las frases de decir que a veces las personas no hacen lo que quieren, sino lo que pueden. Y aquí se va a plasmar toda esa tragedia en la que hábilmente se maneja todo ese sentimentalismo en cuestión del amor. Porque el amor es un tema muy, muy complejo y que lo han estudiado en todas las literaturas, en todas las filosofías. Cuando hablamos del banquete, nos dimos cuenta que ese libro del banquete está plasmado en las diferentes formas del amor y aquí William Shakespeare va a tomar ese sentimiento y lo va a hacer magistralmente porque se va a convertir en todo un ícono, un ícono de la literatura en cuestión del amor. Si alguien quiere saber de amor, tiene que leer a Romero y Julieta. Pues fíjense que aquí a grandes rasgos yo les he querido ir mencionando qué es lo que aquí el escritor pues trata de ir plasmando que a través de la literatura de Romero y Julieta pues Shakespeare hace una excursión en querer ir plasmando todas estas emociones que a veces el ser humano cuando es muy joven lo convierte en una tragedia. Poco a poco este sentimiento de amor se va a ir cambiando porque aquí el ser humano tiene esa tendencia a ir evolucionando y se va conociendo y va conociendo sus emociones y va tratando de irlo componiendo. Por eso el amor no es igual cuando es uno adolescente a cuando ya va uno madurando porque aquí ya va entrando otra visión, otra psicología y que el ser humano es tan importante, es tan enamorado. Por eso esta obra ha sido tan famosa, por eso esta obra ha sido tan consumida porque toca fibras muy sensibles del ser humano en los cuales cuando uno está enamorado aparte de segregar esas sustancias químicas que van a hacer ese efecto de un placer de exaltar los sentidos, los aromas, las vibraciones de todo el ser. Esta sensación de estar enamorado es una sensación mágica, es una sensación que le ha llamado la atención a todo el mundo pero que en especial a los adolescentes les causa una sensación de asombro al percibirse enamorados, al percibir esa sensación de sentirse atraídos y que a otra persona les hace falta, que les hace este, es el complemento, ya comentamos de los, en el banquete de Platón, como esas diferentes facetas, esas diferentes, ese abanico de sensaciones en cuestión del amor, las tiene que ir descifrando el ser humano y aquí Chester, pues como conocedor, como dramaturgo, lo plasma, lo plasma en una pareja de una época en la que se estaba tan marcado y no se le daba la importancia y hay personas que se mueren de amor y aquí Romeo y Julieta se mueren que aunque es por medio de un elixir, de un veneno, pero hay veces que las personas caen en tal depresión como hay tantas leyendas a través de la historia en que plasman cuando los seres se enamoran y no logran tener ese entendimiento y aquí se va a ir viendo como Chester, con esa habilidad que tiene para tejer todo ese cúmulo de emociones, hace que esta obra sea todo un éxito y pues siempre vemos reflejado como Julieta a través de asomarse a ese balcón y exhalar todos sus sentimientos sin darse cuenta que Romero la está huyendo, ahí se va plasmando toda esa sensibilidad que tiene la mujer de transmitirle al ser amado el cariño, el amor y que el hombre, han habido épocas de la vida en que el hombre ha tenido esa sensibilidad tan a flor de piel de sentirse atraído hacia una mujer y hacerlo y ahí es donde nacen todos esos poetas, ahí es donde nacen todos esos bardos donde cantan las emociones, donde cantan sus amores y Romero es una de las herramientas de los íconos donde si alguien tiene duda de qué es el amor, viendo a Romero se va a entender cómo puede estar un hombre tan enamorado y luchar contra el destino y luchar contra sus familiares para poder lograr ese amor y aún así no poderlo conseguir. Y también Julieta, Julieta que aunque no ha tenido esas experiencias emocionales, al ver la cara de Romero, ella sabe que ese es el amor de su vida y que sabe que sin él ella está muerta porque ya no concibe la vida si no es al lado de ese amado, de ese ser tan especial que lo ve ella como algo divino, como algo inalcanzable y que al casarse con él lo siente de su pertenencia, lo siente de su posición y que están dispuestos a luchar contra todo el mundo y sin embargo el destino les juega una mala pasada y hace que todos los sueños que tienen esa pareja se fracasen, no lleguen a cristalizarse y que todos esos sueños hayan quedado nada más en eso, en sueños y que esa tragedia después la familia va a llorar amargamente la pérdida de sus dos hijos porque se dan cuenta del error que cometieron pero ya es tarde porque Romero y Julieta han muerto, que pasen una buena velada, que pasen un buen día y que esa compañía que tienen de sus familiares comenten esta obra, acudan a los libros porque ahí se encuentra todo el saber a través de la historia y aquí nos va a dar ese conocimiento aunque no salgamos porque en los libros está todo, ahora tenemos la gran ayuda de las películas de toda esa comunicación que tenemos en internet, pues pásenla muy bien y nos veremos en el próximo video claro, no dejen de checar toda la literatura de William Shakespeare